...y ahí, nos vamos a presentar los puentes, los puentes de la mujer... ...con el puente de la mujer... ¿Por qué arruinamos esta oportunidad? ¡Arruinamos esta vida! ¡Venga, aquí no te han tratado mal! ¡Venga, Márquez! ¡Nos quieren sacar! ¡Después que llegamos, nos quieren sacar! ¡Nos quieren sacar! ¡Por favor, avácele al departamento para continuar con su trámite! ¡No, no, pero me lo consigo el tiro! ¡Venga, vamos! Le informo, usted al momento de pasar hacia Bolivia, ¿no vuelven a ingresar a Chile? No, 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 no. Nos dijeron que no, que no podían pasar, que no respondían. Que no, no, no tenían los pasos nosotros los venezolanos. Si pisábamos un territorio chileno no respondían a ellos. Ajá, ajá, que si nosotros pisábamos tierras de, de, de ellos de comer. Chilenas no respondían lo que, lo que podía pasar, este, los trataron mal pues ahí. Sí. podrían pasar, este, los Clickab with the Yo vengo a comprarme un poco de mercadería y más gas, gas me terminó, ahora con lluvia tampoco no puedo usar leña, mucha lluvia y cómo, entonces yo vengo a comprarme gas, ahora no me deja pasar para allá, entonces cómo, estoy viniendo de tan lejos a gastar mi benzina y voy a ir sin gas también. Yo te quiero ver aquí, porque tú no puedes traer. Lamentablemente producto del decreto de estado de excepción en nuestra comuna se está produciendo un desabastecimiento en la comuna en general, debido a que los pobladores de Colchane no tienen posibilidad de acceder a productos de primera necesidad, ya que en la comuna no hay supermercados, no hay productos frescos y necesariamente por tradición y costumbre deben cruzar a la localidad de Pisiga, Bolívar, Bolivia, sin embargo el día de hoy por la militarización se les impide comprar productos de primera necesidad, lo cual ha generado mucha incomodidad en la población.